Dios, ya voy a probar esta mierda, Rick La verdad no, no sé de qué es Solo sé que son dos hermanos En cuarentena y ya, güey O sea, no tengo que hacer nada, Rick Dios, ¿es que traducir? Leylei No quiero Bueno, yo sí ¿Qué es esta mierda? No sé qué dice ahí, Rick Pensé que era tu amigo Mamá dijo Que me ayudarías con lo que sea Buenos días, Ashley Aunque me gusta mucho Sentirme mal por mí misma ¿Cómo se dice? Dios, sí, pena Bueno Ready, set, go O sea, tengo hambre, ¿no? Dios Ok, el cogenado está vacío Aquí es donde tú y tu hermano guardan su basura Ya ha sido saqueado varias veces Y ya no hay comida Pero espera, ¿qué es esto? Las de tomates Amazing Deberías enseñárselo a tu hermano ¿Dónde está mi hermano, Rick? Dios, el cuartito, Rick Le enseñas el tomate ¡Tada! No la reacción que esperaba Ajá ¡Tada! No vamos a covernos eso Deja de quejarte Eres bastante Energética para ir Ir a buscar en la basura Así que claramente todavía no te estás muriendo ¿Eh? ¿Cómo supiste que estaba en... Porque yo lo escondí ahí Lejos de ti ¡Ah! Ah, no me molestes Me está dando hambre ¿Sabes qué nos ayudaría con eso? Andrew, mi querido No Deja los tomates Ponlos en mi boca Ah, no Ponernos en mi boca Voy a hacer, dijo, creo Ok Buenos días ¿Están vivos todavía? Ahí Hola Si no hacen un sonido Voy a asumir que están muertos Y yo no traigo comida a los muertos No traes comida ni para los vivos tampoco Voy a tomar eso como un sí Todavía vivos ¿Puedes ir a agarrar algo de la tienda por nosotros? No, no es mi trabajo Después los checo Bye Espera Hijo de tu puta madre Se fue Dios ¿Y ahora qué hago? Ah, sí Cocinar los tomates Ah Hierve la lata de tomates Para hacer Una Una lata de tomates servida Rick Bueno ¿Cómo está? A este punto Me podría hacer una lata de gusanos Y diría que es lo mejor que he comido Quizás ¿Cómo se dice? Chupaculo, Rick No Estoy diciendo que estoy muy hambriendo En ese momento Un audio Omnioso Rick Que es Omnius Un sucio audio Se me hace escuchar, Rick ¿Me estás bromeando? ¿El vecino otra vez? ¿Quieres ir a A checar? No Pero iré si tú vas Mira Ten, atrapa Llave del balcón Ok Estamos en un segundo piso Creo No puedo ver nada Desde aquí Contemplas Si deberías saltar Hacia el Balcón del vecino Solo es el cuarto piso Ok, cuarto piso Ashley Ni lo pienses Supongo que vas a tener Que encontrar algo Para cruzar Ok ¿Cómo que? ¿Y de dónde sacó Algo para cruzar, Rick? Oh, what? Oh, rayo ¿Estás bien? Estos malditos Muebles DIY, Rick Ah Wooden plank Ok Con eso puedo cruzar, ¿no? Ok Ahora ya ¿Listo? 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 Oh, demonios del infierno Escuchen mi plegaria Oh Los no ¿Cómo se dice un holy? Bueno Los sucios Sucios Vengo a buscar su Su consejo Los diabólicos, Rick Los malditos No vienen los malditos Rayos ¿Qué estoy haciendo mal? Pensé que estaba perfecto Sabía que debía matar a ese Wey cuando tuve la chance ¿Qué piensas de eso? Todos necesitan un hobby, creo Vamos a ver la TV Eric El control está muerto Solo pican en los botones En la TV Eh Qué dolor Está bien Voy a buscar unas baterías Siempre tengo que hacer todo Yo aquí Sí, sí Uy Wey, pero Quedarse esperando A picarle en la tele ¿Está tonto o qué? Ya tengo que buscar baterías Ni siquiera hay comida, Rick Tengo una lavadora Destergente Tomarte esto Cada vez es más Tentoso Todos los días, Rick ¿Cómo se dice tentoso? Tentado, Rick Ten tus putas baterías, Rick Aquí tengo el control No, está bien Creo que solo voy a picar los botones de la TV Después de todo Puedo ver que tienen las baterías Solo dámelas No He decidido guardármelas Tal vez las necesitemos después ¿Para qué? ¿Por qué está siendo difícil con esto? No lo soy Voy a tomar la La tarea herculeana De prender la TV yo Lo que sea que te haga feliz, supongo ¿Herculeana? Hoy vamos a ¿Qué? Hoy vamos a Decirles Descubrimientos sobre El agua Envenenada Estamos felices de anunciar Que todos los departamentos Que tienen Agua envenenada Ajá Han sido asegurados Han pasado tres meses Desde el primer incidente Y se confirman 53 muertes Si entendí, Rick Si, ya vi, güey Tengo que aprender Nuevas palabras Y las tengo que traducir Dios No problema Y la El periodo de cuarentena Para los que están en riesgo Ha sido extendido Otras dos semanas Otra vez O sea, ya han tres meses Encerrados aquí Voy a dormir Espera, mamá ¿Qué haces? Yo y tu padre Vamos a quedarnos En el hotel un rato Ellos dijeron Que debíamos quedarnos En casa hasta No tomé nada Mamá No es alcohol No es agua contaminada Nada Lo único que tomé Es jugo de naranja Voy a perder Mi autobús Tú y Andrew Nos pueden Ver Después Que mi mamá Era una borracha Deja de llamar Ashley Por favor Si necesitas algo Piedra a los trabajadores No puedo hacer nada Por ti Y no quiero escuchar Esas mentiras De que te estás Muriendo de hambre ¿Por qué te mentirías Sobre esto? Escucha Este nuevo departamento Lo estamos arreglando Así que estoy muy ocupada Aparte Andrew está contigo ¿De qué me necesitas a mí? De todos modos Me tengo que ir Por favor no llamen No voy a contestar Adiós Ashley Verga Pinche mamá Después de estar recordando Toda la noche Te despiertas Como uno bebe En lugar de De recordar tu miseria Decides ir a limpiar la casa Ok Ok Vamos a limpiar la casa Rick ¿De qué más tengo que ocupar? ¿Basura no? ¿O no? ¿Basura? ¿Esto? ¿Cómo es que pudren neuronas? Wey Literalmente estoy limpiando una casa Mamá ya no contesta Sin importar cuántas veces Le llame También intentamos pedir pizza Un millón de veces Pero Nunca llega Si En la vida real No me voy a poner a limpiar Ah mira Libros Listo Regresar todos los libros A la estantería Ahora ¿Qué más puedes limpiar? Nada ¿No? Ah Había algo ahí Estás limpiando Qué desperdicio de energía Tú eres un desperdicio de energía Gracias Solo no lo Sobrehagas Pensándolo bien ¿Tenemos detergente todavía? Sí ¿No? ¿Cómo va a ser machista Rick? Ella decidió ponerse a limpiar ¿Y ahora qué hago con el detergente? Andrew está muy cansado para hablar Ah Tengo que Ok Tengo que lavar la ropa creo La washing machine Te sientes mareada Ok Me morí GG Maldita sea Ashley Te dije que no lo sobrehagas No te sobresfuerces Buenas noticias Otra vez Como Ustedes Como Algunos de ustedes han escuchado De sus seres queridos Ha habido un Un problema con el Suministro En las casas Que están en cuarentena Ahora vamos a anunciar Acabo de anunciar que todo eso ya Acaba de ser arreglado Bueno No arreglado Rick Sobre esa nota Me gustaría recordarles Que no entren A los A los departamentos contaminados No Sus amigos no necesitan nada de ustedes No deberían sentir la necesidad de ayudar El staff Va a administrar Balas directamente A sus cerebros Como unas gracias Y ya Me quedé dormida ¿Por qué están en cuarentena? Porque algo de un De agua contaminada Si tiene insinuaciones ¿De qué? Esos estaban sentados Viendo la televisión Rick ¿Mamá? Estás muy cansada Para contestar Andrew Hello Hola Claro ¿Quién es? ¿Qué pasó? No nos Adelante Alguien Está hablando Desde el otro Lado de la línea Pero no puedes Entender las palabras O sea Me refiero No puedo hacer nada Por eso Puedo intentar hablar con ella Pero No Digo Sí Pero eso no No estoy enojado Solo estoy No ¿Me dejas hablar? Siempre Sobre Tú No Ley Anashley Un tiempo Para pensar Solo No puedo Más Eso es todo Bueno Bien Supongo ¿Qué más quieres decir? ¿Perdón? Aunque realmente no puedo ver Por qué debería ser yo responsable Ok Cuelgan ¿Qué está pasando Rick? Sí Chance la historia es buena Rick Un giro de trama Rick Nos sorprendemos Ah Colgó Rick ¿Quién era? Mi ex Novia Aparentemente ¿O te dejó? ¿Por qué será? ¿Tú qué crees? ¿Cómo deberías saber? Tal vez porque Eres Eres una persona Con parásitos Infestados Sucios Permanentemente En cuarentena O porque encontró A alguien nuevo Han pasado unos meses Amigo Body O tal vez No Nunca le gustaste Mucho En primer lugar Lo que tú digas Ashley Hasta el momento ¿Les gusta mi manera De traducir? Me gustaría Que me dieran Una calificación Del 1 al 5 Whatever Pretendes dormir Hasta que realmente Te quedes dormido Otra vez Haz lo tuyo Ok Ahora ni sabes Por cuánto tiempo Has estado dormida Supones que debes De ver Qué está haciendo Tu hermano Hermanito Hola Alguien de tu Edificio está siendo Metido en una ambulancia Ey Yo también La gente está gritando Desde sus ventanas Y balcones Yo también necesito ayuda Por favor Por favor Me estoy muriendo de hambre La ambulancia Se va en un apuro Ya me he sorprendido Realmente Ayudaron a una persona Supuse que solo Lo dejarían morir Tal vez murió No estaba moviendo Como si hubieran tenido Las sirenas prendidas Por un cuerpo Entonces ¿Qué supones Que era la emergencia? No tengo idea Nadie vino Cuando te desmayaste Bueno Le llamaste a alguien ¿Tú qué crees? Pendeja Tal vez Estaba Entrando aparto O algo Ya sé que Don Bass Es idiota Rick Nada más que yo le di Mi propio giro A la trama Rick ¿Crees que me traerían Comidas Y me embarazas? No Déjame terminar ¿Cómo terminarías Embarazada aquí? Bueno Tenemos a ese Güey Encantador Personaje De vecino Sobre mi cuerpo Muerto Ok Ya se empieza A poner raro Pero es un chistorete Nada más Rick Te gustaría ir Detrás de Andrew Y decirle Que no es Que le vale verga Rick Pero después de Dormir por unas horas O tal vez días Quién sabe Estás totalmente Revitalizada Y con mucha energía Dios No se ve que tenga mucha energía O que se murió ¿Por qué está prendido mi aire? Me estoy congelando Ha quitado el seguro Y está tratando De abrir la puerta A patadas ¿Cuántas más veces Vas a intentarse eso? Claramente está Sellada Desde el otro lado ¿Qué se supone Que haga? Si no paras De pegarle A la puerta No te voy a traer Comida Esta noche No lo va a hacer Ni aunque no lo estuve haciendo Eso dices tú La persona De entregas Va a estar aquí En una Cuestión de horas Pero supongo Que no quieres Nada Sí Eso pensé ¿Tú crees? ¿Realmente crees Que vayan a traer comida hoy? No lo habré jodido Para nosotros ¿Verdad? No lo creo Háblame Háblame de algo No tengo nada Inténtalo Inténtalo Así Así quieren que la haga La enfermera Nunca regresó Tampoco Ni nos quería monitorear ¿A quién le importa? Yo Ashley A mí me importa Bueno Yo no No me importa No sé cómo traducir eso Quiero saltar del balcón Oh Hacemos carreritas Imagínate Caer sobre Bueno Morir juntos Con tanta fuerza Que nos Que nuestros cuerpos Se hagan una Una pila De De carne Rick Nunca Para nunca ser separados Nuestros restos Estarían Tan mezclados Que nos Tendrían Que enterrar Juntos En un Ataud ¿Qué es? No tengo ni puta idea Rick Está muy raro No romance Dije romántico No son lo mismo Romántico Significa El vecino Empieza a poner Música De ritual Otra vez Desearía que El El diablo Rick Sientes que Deberías De checar Eso Salió El diablo Rick Mi señor Has venido Y eres Un poco más pequeño De lo que imaginé Lo amo Es mejor De lo que imaginé Es todo lo que Lo que Lo que Lo que quería decir ¿Qué ofreces Humano? Eh No tengo mucho Que dar Ahorita Pero si me ayudas A salir de aquí Te doy Lo que quieras Eso no es suficiente Como desees Humano Mi señor Gracias Gracias Muere Una oscuridad Oscuriza tu visión Y no puedes ver Lo que está pasando Cuando regresa Tu visión La entidad Se ha ido Y en el piso Está el cuerpo Del cultista Muerto El limonio Se lo comió Rick Estoy Delirando O tu también Viste eso Eh Deberíamos checarlo Bueno Como mínimo Quisiera apagar Ese Reproductor De música ¿Es lo que Te preocupa? No voy a escuchar Esto por el resto De mi vida Andrew Lo hace sonar Como si Fuéramos a morir Cualquier día De estos Como no Está cerrada ¿No? Me voy a poner Hablar así Cuando hable la morra Ok Fácil Rick Entramos Es mucha carne Piensas Para ti misma ¿Qué? Ah Out loud ¿Cómo se dice? Oh Comérnoslo ¿No era lo que Estabas insinuando? No Solo está haciendo Una observación Bueno Pero no podemos Si lo comemos Hasta ahí llegamos No hay manera De que no nos atraparan Después de hacerlo Cuando salgamos Pero no es como Nosotros Que nosotros Matamos a la persona Creo que Vamos a hacerle algo Al cuerpo También es un crimen Y antes Que eso Les vas a decir Que un demonio Lo mató Claro Te van a creer Escucha Estás Estás Sobrepensando Esto ¿Vamos a hacer esto? ¿Sí o no? Andrew Estoy esperando una respuesta Eh Sí Ok Hay que buscar algo Para cortarlo Dios mío Dios mío ¿Nos vamos a comer ¿Comer ese cabrón? A ver Si no hay nada más Que comer Yo creo que antes Hubiera tratado de bajar Y de escapar No sé Rick No sé si me lo comería El cabrón Rick Ah mira Que hay un cuchillo Tienes cuchillo Ok Ok Tú agarra los arm Ok Tú te agarra los brazos Y yo de las piernas Primero Cortas Su Brazo Izquierdo Luego su brazo Derecho Dios mío No lo podemos sacar así A la intemperie Solo apúrate No Necesitamos unas bolsas de plástico O algo Me encargaré del resto Mientras Mientras Supongo Estoy contando Estoy contando en ti Andy No me llames así ¿De dónde Saco bolsa Rick? Hay un libro que se llama Invocación de demonios para tontos Volumen 666 Ahora ¿Realmente tendrán el 665 volúmen Antes de De este O Ella pregunta las Preguntas Importantes El baño huele a caca Y sientes Cero inclinación De investigarlo Ok Yo tampoco lo investigaría Rick Oh Dios mío ¿Qué estoy ¿Qué estamos haciendo? Vamos Andy Vamos Andy Vamos Andy Go Solo es carne Solo es carne Dios Que rico Rick Estás babeando Estoy hambrienta Ok Jaja Eres asquerosa Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar esas Bolsas de plástico Déjamelo a mí Ah Están ahí en ese closet Dios mío Aquí están las bolsas Agarraste el brazo La pierna La otra pierna Y el otro brazo Y ahora ¿Qué? Ahora un pequeño problema Las bolsas no están No son bastante grandes Para Guardar el torso Diablos No creo que Podamos cortar Por la espina Dorsal O como se dice La columna vertebral Rick ¿Y si solo lo doblamos? No creo que vaya a funcionar eso Ve y aprende ¿Ves? Si alguien casualmente Voltea a ver Por la ventana Va a ser un desastre Eh ¿Tal vez dos bolsas? Escucha Esto no va ¡Tada! Ahí está Rick Listo Dios No No me hagas reír De esto Ah no ¿Por qué hice esa voz Rick? ¡Me estoy volviendo loco! ¿Qué es esto? No tengo el poder De 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 hacerte hacer nada Andrew Claro, claro Suficiente Agarran las Eh Las partes Y vámonos Debe haber suficiente espacio En el En nuestro congelador Pone los Los pedazos del cuerpo En el congelador Ahora ¿Cuál quieres comerte? Me quiero comer el Yo tengo una pierna ¿No? La pierna izquierda Ok Momento de cocinar Cocinas un poco de carne La cena La cena está lista Me vale verga Dave Me voy a probar para reírme ¿Eres Andrew o qué? Bien ¿Qué tenemos aquí? Pura Deliciosidad Deliciosidad Come Tú primero ¿Qué? Oh Ya Ok Come Andrew No vamos a desperdiciar esto Ok Andrew Toma una mordida De lo que cocinaste No creo que le guste Empieza No sé qué rechina A retorcerse No No lo hagas Trága Trága Bueno Bueno ¿Cómo estuvo? Es Dios Odio a los ¿Cómo se dice? Los que comen Los Peaky Eaters Hice esto con amor No te vas a levantar De la mesa Hasta que hayas Dejado el plato Rechinando De limpio Sin nada Odio a los redactados Deja de De molestar Mujer Entonces deja de De casi vomitar Bebé grandote Está bien Lo comeré Sólo dame un minuto Debajo de tu Ojo observador Se termina lentamente Su plato Buen chico Estoy tan orgullosa Vete a la chingada Ashley ¿Qué manera tan rara Decir gracias? Sí, sí Gracias Yo limpio La mesa Déjame solo Tenemos Especias Muy limitadas Pero ¿Qué crees que debe Intentar después? Eh, no sé Tal vez Coriander ¿Qué es Coriander, Rick? ¿Cilantro? No tengo ni puta idea Está bien Lo haré mañana Entonces Ahora A dormir Buenas noches Ah, el coleandro Ah, sí El sucio coleandro Rick Perejil Sí, buenas noches Buenas noches A dormir Te quedas dormida Estás Bastante feliz Con tus decisiones En la vida Dijo que le gustas ¿Quién? Mi amiga de la escuela O al menos Pensaba que era mi amiga ¿Ahora va a ser su novio? Guácala No Debería enseñarle una lección Tú eres mi hermano Mío Ok Ya empezó lo raro Le haré saber Que piense dos veces Antes de robarme Antes de robarle Antes de robarle A otra mujer Ah, sí Tú también eres una mujer ¿Eso qué se supone Que significa? Ja, 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 ja De alguna manera No cuentas como una mujer En mi mente O como una persona Que te jodan Yo soy la persona Más mujer Yo soy la mujer Más mujer en el mundo Así que Lo que sea Voy a llevarla A ese almacén Viejo Y encerrarla En unas cajas Sí Sí En serio Mamá me dio un poco de dinero Para ir a comprar Eh, groserías Rick Para ir a comprar Super ¿Vienes? Conciéndrate Andy Hay que dejarla Ahí Toda la noche Eso le enseñará No, no hay que hacerlo Ja, ja Debe decirle a preguntar Decirle que 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 venga A hangar Rick Ella no va a decir que no Leile No Quiero Solo ve y Dile que si quiere Venir contigo De ninguna manera Ella piensa Que fue a estudiar Con Julia ¿Pero por qué Tú estás aquí Ashley? Intervención divina ¿Qué significa eso? Eh Significa que Está diciendo Puedes mentiras No la escuches Así que ¿Vamos adentro O qué? ¿Esto está permitido? Yo lo permito Vamos a ver Hay que buscar una manera De entrar Ahora Jussis Esa mierda Que dijo Creo que es como Las putas esas Ok Las sucias Jussis Está bien raro El modelo De esta Rick Tienes martillo Un martillo ¿Qué puedo hacer Rick? ¿Por aquí? ¿Por qué clavaron Esta hoja de metal A la pared? Parece que hay un hoyo Atrás Perfecto Lo abriré ¿Eh? Yo no puedo hacer eso Está bien No le diré a nadie En Lo digo en que Literalmente no lo puedo hacer Tonta No sin unas herramientas Aunque esté así de De frágil Sí A mí me gustan más Los niños Listos Que los Fuertes Dios ¿Qué es ese Mouth? La prank La bromilla ¿Quién preguntó? Usaste La parte de atrás Del martillo Para sacar Los clavos Si hay bastante polvo Uy Apenas la tiene Me hace preocuparme De mi asma Tranquila Tranquila Oh ya sé ¿Qué tal si jugamos A las escondidas? Eres un Eres una niña Muy niña ¿Eh? Andy también quiere jugar ¿Tú quieres? Eh Ah Sí ¿Ves? Bueno Supongo Es divertido De vez en cuando Tú querías Jugar No te hagas Yo seré Yo voy a contar A diez Cien Cuenta hasta cien Ok Ok Uno Dos Ok Hay que buscar Una buena caja Y meterla Lo quieres ser De todos modos Claro que sí Dijo que nadie sabe Que está aquí Esto es perfecto Ley ley Lo prometiste Así que apúrate Antes de que acabe De contar Ese contenedor Está lleno Miren ese cofre Rick Oh Esto servirá No hay ningún Candado En él Bueno No queremos Realmente Dejarla ahí Encerrada Claro que sí Queremos Pon un palo O algo Entre los Entre las anillas Eso lo van a tener Cerrado No se romperá El palo No Bueno Ok Que duda Que tenga la fuerza Para abrirlo Rick Si yo también Creo que La van a matar Nadie sabe Que está aquí Y va a ser Como su secreto De que mataron Alguien Listos o no Allá voy Oh diablos Contó muy rápido No fue tan rápido Ah Hay que escondernos ¿Y dónde me escondo Rick? Si Está loca Rick ¿De dónde sacamos El palo? Andy agarra un palo Ok Supongo que esto Va a servir Bueno ¿Piensas? ¿Qué piensas? ¿Está bonita? ¿El palo? No ¿Quién crees Idiota? Ah Está bien Supongo Dios Ok Esto ya está raro Voy a decir Está reloj Rick Los encontré A los dos ¿Por qué se esconden En el mismo lugar? Idiotas Era mi lugar Antes Entonces tú eres De ninguna manera Andy me robó Mi lugar Así que él es Sí, sí Yo contaré Andy va a contar Jejeje Mis lugares Para esconder Son los mejores Me sé uno muy bueno Para ti Ven Ven a ver Ok Dios La vamos a matar Literal Rick ¿Quieres que ¿Qué pasa aquí? Seguro una mala idea ¿Por qué? Solo voy a ensuciar Mi ropa ¿A quién le importa? Mi mamá Se va a enojar Si Cien Oh rayos Ahí viene Apúrate Ok Rápidamente tu amiga Entra a la caja ¿Qué fue eso? Jeje Te tengo Muy débil Para abrirla Esto no es chistoso Ashley Déjame salir Ahí está Sandy Tú Lento Apúrate Está peleando No puedo respirar Ah es que Tiene asma Está bien Por favor Yo Cállate Drama queen Déjale salir Leyle Solo está pretendiendo Nadie se ha muerto Por un poco de polvo Vamos Déjale salir ¿Qué? ¿Le vas a creer a ella? Sobre a mí No es No es sobre A quien le crea O no Bien Tú la dejas salir ¿A quién le importo yo? A todos le cae mejor ella Seguro tú La quieres más que a mí Ok Estoy segura Estoy segura que prefieres Tener una novia Que pasar tiempo conmigo Claro que sí Vamos Ya te dije No quiero Verá y empieza a llorar Estoy segura que solo pasas tiempo conmigo Porque mamá te lo dijo Bueno Ella sí me dijo que lo hiciera Pero No es justo Porque a todos le cae mejor ella Dios no puedo Rick Soy Soy gritona ¿Cómo se dice? Soy loud Y rara Y a nadie le caigo bien A mí me caes mejor Leilei Pruébalo Mentiroso Lo sabía Tal vez tendrías más amigos Si no fueras tan Ni siquiera mi hermano Me 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 elige sobre ella Ya lo sabía Si la otra niña está muerta No acabo de decir La 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 Rush Ash Ahí está ¿Feliz? Ja ja Sí Solo hasta mañana ¿Ok? Sí, sí Eres el mejor Tú Tú eres el que mejor me cae Andy ¿Escuchas eso? Aquí te vas a quedar hasta mañana No, por favor Ashley Déjame salir Por favor Ashley Espera No Te vayas Ashley Por favor Ashley Ashley ¿Estás despierta? Dios ¿Qué pasó después Rick? Sí Los dos están locos Ahora sí Ok ¿Qué pasó? Nada Nada Solo Dios ¿Qué carajos hicimos? ¿Todavía sigues con eso de la cena? Está bien Muerte de hambre Más para mí ¿Por qué? ¿Cómo eres así? ¿Estás loca? Escucha Yo no maté a la persona Así que no hice nada malo Mutilaste y comiste el cuerpo ¿Qué otra cosa se supone que deberíamos haber hecho? Llamar al guardia y saber decirle que se murió Sí Sí, sí señor Él invocó un demonio Y luego se murió Le juro que no lo hicimos Sí Tendríamos que admitir que estuvimos ahí Le pudimos haber dicho que Solo fuera a checar a la persona Andrew, ¿qué te pasa? ¿Qué? What the hell ¿Qué no los dos habíamos Estado de acuerdo con esto? Podría jurar Que fue tu sugerencia en primer lugar Tenía tanta hambre Tenía mucha hambre No podía pensar Bien, ¿ok? Ah, eso es una mierda Pero bien Asumemos que fue ¿Qué quieres que haga? Yo Bush, bush Ahí va mi Varita mágica ¿De qué habla, Rick? Listo Te absolví de tus pecados Nunca 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 comiste de él De nada Gracias Vamos a ver cómo ¿Cómo funciona eso Ante la ley? Ya tienes que ir En un latito Para que no chatarle Escucha ¿A quién importa? No es como algo De extremas circunstancias Como de que No nos pueden perdonar Es la culpa De la compañía de agua Primero nos Encieran aquí por meses Y luego no nos dan de comer ¿Qué es Cabin Fever? ¿Cabin Fever real? ¿Ya se podrían decir Que estamos locos? No lo sé Ashley Así que no solo Quieres escapar De esta cuarentena Pero las consecuencias De nuestras acciones También Preferiblemente Sí Este episodio Se llama Andy y Lele Y el escape Del ataúd Sí Lo que sea Vamos a dormir ahora Buenas noches Duerme bien Voy a intentar Buenas noches Te amo Andy Mete ese Andy Esa basura de Andy En tu trasero Dios No te amo tanto Me haces Ok Dios mío Rick Terapista Haces que quiera matarme ¿Qué? Too bad ¿Cómo se llama too bad? Qué lástima Que Aventarnos del balcón Juntos Sea demasiado romántico Para ti Una almohada Te pega en la cara Tan fuerte Que ves estrellas Ja 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 Tu cuerpo Ha absorbido Unos deliciosos nutrientes Y te sientes fuerte Y mejor Hoy Today Lo hagas aquí Rick Está bien ¿no? Unos deliciosos a Cheg ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?